¿Qué significa el pronombre interrogativo? ¿Qué significaba? 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 Estos son los pronombres interrogativos pero estos son los principales y son los que vamos a usar en el vídeo de hoy pero podemos convertir estos pronombres interrogativos en indefinidos añadiendole delante es lo más complicado que vamos a ver hasta ahora si a estas palabras, a estos pronombres interrogativos le ponemos delante un K la sílaba K lo que estamos haciendo es convertirlo en un pronombre indefinido de tal forma que nos podría servir de respuesta a ellos mismos vamos a verlo el K actúa como si fuera un algún vale, en estos casos podemos traducir el K como un algún o como en inglés son el mecanismo es más o menos el mismo que en inglés así que lo vaya a pillar bastante rápido entonces tenemos por ejemplo el primero delante le hemos puesto el K por tanto ahora es Kati entonces significaría algún que o en otras palabras algo o acabo de desvelar los misterios del universo en toda vuestra cara Kati sería algo Pios con Pios lo mismo, le ponemos delante el K y ya no sería quién sino algún quién o en otras palabras alguien Capios Pu que era dónde si le ponemos el K sería Capu y entonces sería algún dónde ¿Qué significa algún dónde? algún lugar somewhere Capu sería entonces algún lugar con Pote que significa cuando si le ponemos delante el K sería Capote y Capote sería algún cuándo ¿Qué significa algún cuándo? algún momento y el otro es el pos que es como si le ponemos el K delante sería Capos el más capo Capos entonces sería algún como o lo que viene a ser lo mismo de alguna manera o de algún modo entonces ya tenemos Cati Capios Capu Capote Capos y solo añadiendo el K delante ya hemos convertido lo interrogativo en indefinido y vamos a hacer los ejemplos usando las dos lo interrogativo y lo indefinido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tello algo quiero algo v Hey 95! ¿Qué eres de si? ¿Qué eres a ese? ¿Quién es a él? ¿ O quien es ese? Ehm ¿A皮 es algún? ¿Quién es él? ¿Él es alguien? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? Dentro algunos No sé quién, al lado, capio esto e cane. Alguien lo hizo. Pupame. ¿Dónde vamos? ¿Ande vamos? Ah, ser ogo. Pame capu aquí. Pame capu aquí. Vamos a algún lado ahí. ¿Vale? Pame capu. No sé dónde. Capu. En algún lado. Pote zaerzi. ¿Cuándo vendrá? Zaerzi capote. Vendrá en algún momento. Posnatocano. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo tengo que hacerlo? Posnatocano. Natocanis capos etzi. Natocanis. Tienes que hacerlo. O hazlo. Capos. De alguna forma. Etzi. Así. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Es algo bastante simple. Bastante simplón. Que a muchos os parecerá una tontería. Pero es algo tan sencillo que os va a permitir ampliar vuestro vocabulario bastante. Y nos vemos en la siguiente clase. Enиниdiéndome. Te le me en el siguiente vídeo. ¡Me agradecemos, pครoooo! ¡Gracias! ¡ES agaremos! ¡Vamos! 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 Gracias.